Caliente. Hola, me llamo Itzel Salvatierra, tengo 35 años. Hola, me llamo David, tengo 34 años. Y venimos de Las Vegas. ¿Quién es Itzel? Ay, es una bárbara, por el amor de Dios. Mula de botas. Ah. Yo soy originaria de Guadalajara, Jalisco. I'm from Boston, Massachusetts. Nos conocimos en un contrato, en un show erótico. Ustedes no son pareja, Itzel y Dave son parecidas. Sí, somos marido y mujer. Guapas tienen casados. Un año y medio. Yo realizo el aro, pero es aéreo. Y Dave realiza un aro, pero en el piso. Y ahora decidimos mezclar nuestras disciplinas para crear algo único y sensual. Porque eso sí nos sale muy natural. Y ahora decidimos mezclar nuestras disciplinas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!